Música Si preguntara al auditorio quien cree realmente en que la conservación de la naturaleza puede ser amiga del desarrollo económico estoy casi seguro que muy pocos lo van a responder positivamente Lo que quiero en la tarde de hoy es precisamente transmitir la experiencia personal y laboral especialmente en un lugar donde eso sea hecho posible en Cuba, en Jardines de la Reina Si pregunto ahora quienes les gusta la playa la respuesta va a ser masiva Prácticamente todos, gran parte de nuestras vacaciones si no tenemos playa podemos darla porque no ha sido feliz Bueno, eso nos sucedió a mi y a mi hermano como a nuestros hijos especialmente en las vacaciones donde visitábamos diferentes playas nos gustaba explorar los lugares más profundos nos aventurábamos en actividades de pesca, de buceo con nuestra familia, especialmente en un lugar muy bello en el oriente de Cuba donde afortunadamente nací, pero me fui muy temprano porque fue toda pura coincidencia y he vivido más de 40 años en el centro de la isla en Ciudad de Ávila Ese interés por el mar y por el océano siempre me persiguió y fue así como después que terminé mi pre-universitario estudié la carrera de biología en la Universidad de La Habana del año 1990 a 1995 Esos fueron los años que todos recuerdan como los más duros del periodo especial gracias a mi bicicleta china, a Flying Piggy yo podía ir desde 12 Malecón hasta J25 y también ir a mis prácticas laborales y desarrollar mi tesis de diploma en el Instituto de Oceanología 12 kilómetros alejados de donde dormía Cuando me gradué, después de estar 5 años en La Habana retorné a mi pueblo natal y desde ese momento, desde el año 95 he estado realizando investigaciones y patrocinando la conservación principalmente al norte y al sur de mi provincia pero también en otros lugares de Cuba y afortunadamente en otros sitios del mundo Las principales investigaciones estaban dirigidas esencialmente al estudio de los peces Las tortugas marinas me provocaron a partir de una lectura que hice de una publicación donde reza sobre el segundo viaje de Colón en 1494 en esas 20 leguas, Jardines de la Reina vieron muchísimas tortugas verdes El mar estaba tan lleno de ellas y eran de las más grandes tan numerosas que parecían que los barcos encallarían en ellas Desconocemos la abundancia actual de las tortugas verdes en Jardines de la Reina pero por mi experiencia de casi 20 años trabajando en este lugar son muy pocas Ninguna de estas fotos son de tortugas verdes Estos problemas no comenzaron recientemente En 1680 se estimaron 6.5 millones de tortugas verdes desobando en las Islas Caimán Cien años después la cacería fue detenida porque no había suficientes ejemplares En estos momentos desoban solamente una decena de tortugas marinas en Islas Caimán Y esa fue la carne que brindó alimento fundamental a todo el proceso de colonización en Jamaica Jardines de la Reina es un lugar paradisiaco que tiene ecosistemas tanto terrestres como marinos espectaculares desde matorrales costeros, manglares, pastos marinos y arrecifes coralinos Pero también es un lugar que aporta a la economía cubana incontables recursos pesqueros Un tercio de las pesquerías de peces de Cuba viene de Jardines de la Reina y sus alrededores Alrededor del 20% de las capturas de langosta, nuestro principal recurso pesquero y casi el 100% de las pesquerías de vida silvestre del camarón Jardines de la Reina desde el año 1996 se decidió proteger y se conoce como una reserva marina de alrededor de mil kilómetros cuadrados Se declaró casi 14 años más tarde como parque nacional de casi 2.000 kilómetros cuadrados Esto es una herramienta de conservación y un éxito de la conservación marina en Cuba de la cual los cubanos debemos sentirnos orgullosos Para que tengan una idea, las áreas protegidas en el mundo marina la mayoría no rebasan las decenas de kilómetros cuadrados O sea, estamos hablando de las reservas marinas y parques nacionales marinos más grandes del mundo Pero ¿cuál es el efecto que ha tenido en la conservación de la naturaleza? Ejemplares o especies como la guasa que es una especie que está en peligro crítico por el uso indiscriminado La casa indiscriminada por parte del hombre se encuentra en estos lugares, en el lugar protegido de Jardines de la Reina en números superiores a tres veces a lugares no protegidos En el caso de los tiburones, estas cifras son aún más importantes En Jardines de la Reina se encuentran hasta 18 veces más tiburones en los lugares protegidos que en los no protegidos Los tiburones y la guasa por su tamaño juegan un papel ecológico esencial Controlan a través de la cascada trófica la estabilidad y la salud de los ecosistemas Pero además también los tiburones son recursos pesqueros de gran importancia Alrededor del 50% de las pesquerías que se desarrollan en la parte central sur de Cuba capturan tiburones Pero lo más interesante vino después A partir de mis estudios de maestría, la asignatura que más interés me mostró fue realmente la economía ambiental La economía ambiental persigue internalizar los costos ¿Qué quiere decir esto? Tener en cuenta todos los costos en producir o explotar un recurso Para darles un ejemplo, un litro de gasolina se vende aproximadamente a un dólar El costo, cuando se incorpora el costo ambiental y el costo social de producir un litro de gasolina Ese valor se cuadriplica Y eso es lo que pretende la economía ambiental Incorporar ese valor para tomar las mejores decisiones en cuanto al uso de los recursos naturales En ese proceso conocí a mi esposa Y comenzamos a realizar investigaciones vinculadas a los efectos entonces económicos de esa conservación El buceo contemplativo y la pesca recreativa de captura y liberación en Jardines de la Reina Aportan más de 3 millones de dólares a la economía del país Mucho más que la actividad pesquera Especialmente importante es el aporte que realizan las especies de tiburones y rayas Los aportes superan el millón de dólares Pero no es solo la importancia de la conservación para el turismo También la conservación puede ser relevante para la actividad pesquera ¿Cómo lo hace? Los efectos de las áreas protegidas se pueden dividir en dos grandes grupos Los primeros es a partir de la exportación de huevos y larvas Desde el área protegida hacia áreas de pesca Pero realmente este proceso demora años Y los pescadores para poder aceptar las áreas protegidas Necesitan tener resultados a más corto plazo Y es cuando en las áreas protegidas se da el proceso de incremento de la abundancia Y la talla de los peces Y eso es como si usted estuviera llenando un vaso de agua y se bota Los peces salen y entonces son posibles de ser capturados por los pescadores Y este es un efecto que ha sucedido en Jardines de la Reina Por ello, a pesar de tener protegido más de 2.000 kilómetros cuadrados de nuestras aguas Las pesquerías en esta zona se mantienen estables E incluso han crecido en el caso de la langosta Espero que a partir de este conversatorio hayan asimilado Y entiendan por qué decimos que la conservación de la naturaleza Puede contribuir al desarrollo sostenible Si hacemos partícipe de este proceso a todos Podemos tener un socialismo próspero y sostenible para nuestros hijos Y los que venían después Esperamos que en algún día Nuestro problema a resolver sea Cómo que las embarcaciones no encallen en los mares de tortugas verdes del mundo Muchas gracias Aplausos